¿Cuál es el barrio Colinas? Claro, el barrio Colinas, un barrio con muchísimas familias, con muchísima población. Ya es la segunda vez que vamos con nuestro gasebo, de todos modos siempre hemos hecho actividades, de charlas y concientización, pero creemos que en un momento tan difícil, complicado, en un entorno en el país difícil y además, bueno, como todos sabemos, una cantidad de femicidios muy importante, fuera de lo lógico, ya de lo racional, queremos estar cerca de todas las familias y que se acerquen a contarnos cómo están, si necesitan algún tipo de ayuda, si ven algún caso que crean necesario abordar, en ese sentido las vamos a acompañar, les vamos a explicar cómo actuar, si bien nosotros no tenemos las facultades que tiene la justicia, si podemos explicarles qué leyes existen al respecto, cómo va a ser el camino de salida de esa situación de violencia y cómo la casa de la mujer y la familia, desde la municipalidad, con sus políticas de género, con sus políticas de inclusión, con sus políticas siempre pensando en el vecino, intentamos y vamos a acompañarlas en ese camino de salida. Muchas veces hay cuestiones ocultas, creemos que llegar al barrio con nuestro gasebo, que nos vean, va a ser más amena la charla, entonces comenzamos conociéndonos y de ahí en más que surge y que salga a la luz lo que tenga que salir. Han estado en diversos barrios, ¿dónde fueron más frecuentes las consultas? Bueno, en realidad en todos los barrios las consultas en cantidad suelen ser las mismas, porque todas las mujeres en general se quieren informar, y los hombres también quieren saber cómo se actúa ante un hecho de violencia, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que comenzar? ¿Tengo que denunciar? ¿Cómo puedo hacer para proteger mi identidad en esa denuncia? ¿Qué leyes nos amparan? ¿Qué derechos tenemos? ¿Por qué en la unidad judicial a veces me dicen que no me van a tomar la denuncia? Bueno, todas cuestiones que nosotras desde la Casa de la Mujer, desde el gasebo, desde nuestra actividad, informamos. Y en ese sentido, en todos los barrios, todas las mujeres, todos los vecinos y vecinas quieren estar informados. Por otro lado, también se viene el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué actividades tienen preparadas? Bueno, el día 8 de marzo vamos a hacer un evento en el cual vamos a reflexionar en torno a la mujer trabajadora, vamos a hacer charlas, debate y concientización al respecto. Nos parece que es muy importante que hoy por hoy, y dada esta situación que hemos descripto, la importancia de ser conscientes de lo que nosotras le aportamos al sistema. Que ese sistema, a su vez, tiene que retribuirnos por eso, por eso que nosotras le aportamos. Por lo tanto, con nuestras psicólogas, con la trabajadora social, estas rondas de reflexión. Pero además de eso, a partir de las 14 vamos a estar haciendo empanadas para invitarla a todas las chicas, que vengan con sus hijos, con sus maridos, y vamos a escuchar música finalmente a la noche con cuatro cantantes de aquí, de Carlos Paz, que nos van a acompañar. Recordemos dónde queda la Casa de la Mujer, aquellos que nunca fueron. La Casa de la Mujer en José Ingenieros 396, y el teléfono es 436-449. Y nos estamos viendo entonces este lunes de 9 a 12 en el barrio Colinas. La Casa de la Mujer en José Ingenieros 396, y el teléfono es 436-449.